Oye, niño. Vamos, tú sigues. Si le ganas, dejaré que pelees un día contra mí. Oye. Escúchame. No más bailecitos, ¿entendiste? Debes pelear en serio esta vez. Sí. Pelea como hombre, imbécil. ¡Mierda, pelea! ¡Te dije que no bailaras! ¡Castido! 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 ¿Crees que puedes ignorarme? Tranquilo, grandote. Terminó el balé, niño. Cuatro. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Te das por vencido? ¡No! 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 No sabes cuándo rendirte. Sí. Ya me lo habían dicho. ¡No, no! ¿No? ¡No! 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 Oye! ¡Aún no terminamos! ¡No! ¡Regresa, Guadalupe! ¿Interrumpo? Creo que encontré a uno de sus chicos, Cosmo. ¡Fuera de mi ring, basura! ¡Fuera de mi ring! ¡Imbécil! Deberías mantener un perfil bajo. Y lo hice. Vamos a demoler este lugar. ¡Tú no decides eso! ¡Tienes razón! ¡Decido yo! ¡Gurad! ¡Vamos! ¡Somos un buen equipo! ¡Corrección! ¡Éramos! ¿Y el Cosmo del Chico? Es real. ¡Grandioso! Te tengo un nuevo trato. Sin ring, no hay trato. Mejor. No necesitamos un perdedor que pierda contra un niño. Tuvo suerte en nada más. Nadie tiene suerte dos veces contra Cassius. Puedo contra quien sea, cuando sea. Veamos si eso es cierto. ¡Vamos! ¿Crees que pueda vencer al caballero de Pegasus? Tal vez. Si le damos el prototipo. ¿Traigo al siguiente? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? ¿De qué estás hecho, fenómeno? Suficiente. ¿Aún no terminamos? Probaste tu punto, Cassius. Eres muy fuerte. Pero solo eres un hombre. Tengo un problema. Lo viste en tu ring. ¿El niño? Su poder es una amenaza. Si aprende a controlarlo, nadie será capaz de detenerlo. Pero tú crees que yo puedo, ¿no? Con tu prototipo, ese. Tengo un buen oído. ¿Cuál es tu precio? Eso depende. ¿Puedo matarlo? Ese es el punto. Entonces lo haré gratis. Menos mal que no le importaron los cambios permanentes. Bueno... ¿Qué? Tal vez olvidé mencionarle lo de permanente. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hicieron? Me convirtieron en un maldito cyborg. ¿Qué es esto? Es la maldición de Atena. Una guerra como ninguna otra está por llegar. Y nuestros enemigos son los mismísimos dioses. Todos hemos hecho sacrificios. Pero ¿qué es la carne comparado con el poder de aplastar a los inmortales? Una guerra contra los dioses. Solo hay una persona a la que quiero aplastar. ¿Cuánto problema por una niñita? Porque si me lo pidieran, estaría feliz de romperle el cuello a la criatura y... Cualquier daño al cuerpo de Siena despertará el cosmo de Atena que habita en ella. ¿Sí? Pues ni siquiera sé qué significa. Significa que una bomba nuclear no se desarma a golpes, tarado. Bueno, me gustaría intentarlo. No va a pasar. Haz que funcione. ¿En dónde está Sella? ¿Y cómo se llame? Siena no está aquí, pero podemos hacer un trato. No puedes hacer tratos conmigo, anciano. Espera afuera, Cassius. Pero lo tengo... ¡Fuera! No estorbes. Es mío. ¿Te gusta andar de presumido? Apártate, Cassius, o saldrás herido. ¿Herido? Debiste morir cuando tuviste oportunidad. ¿Qué habías dicho, Cassius? Ah, sí. Ay, no. Las cosas cambiaron.